www.vacacionespornavarra.es Las mejores ideas en vídeo para disfrutar del turismo de Navarra. Yo os invito a venir a Sor Aurem porque es un pueblo precioso. Y también vengo aquí desde que era muy pequeña porque mi bisabuelo construyó una casa que está más allá y que vengo todos los sábados a comer. Y desde que era pequeña me ha encantado este puente de aquí y siempre andaba por... y me bañaba en el río y eso, y me lo pasaba muy bien con todos mis primos. Y ir a el río porque es la cosa más bonita de Sor Aurem, yo creo, el sitio más bonito de Sor Aurem. Y hay aquí abajo como unas piedras que puedes hacer chipichapas si quieres. Entonces yo os recomiendo que vengáis. Desde que de pequeña solía venir al pueblo a comprar chistorra porque es muy rica la chistorra de Sor Aurem. Hay unas casas que siempre decíamos, hey, esta es la casa de Caperucita Roja porque se parecía mucho. Luego llevamos otra cosa de la casa de chocolate y eso y pues en la iglesia se casaron mis tíos. Solo que es precioso este pueblo. Encima está muy cerquita de Pamplona porque está al lado y entonces no cuesta nada venir. Así que venir porque merece la pena.